Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma irá Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Que ahí rezarás por mí Música Verás una letra Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Música 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 Música